Muy bonito motivo Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Describir un problema es fácil si existe un motivo Y hasta puede llegarse un consuelo con la fantasía Y unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo de amor Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo con mi ilusión que en mi mantido mejor no eres tú Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo de amor Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que en mi mantido mejor A ver vamos todos como dice Lo eres tú Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos ojos bañados de luz son un motivo de amor Unos ojos bañados de luz son un motivo de amor Gracias.